Farroko Pop es el propio productor de sus videos. Farroko Pop está por estrenar un nuevo videoclip en los próximos días, esto después de no haber lanzado ninguna canción durante muchísimo tiempo, ya que estaba castigado por su mal actuar y su mal comportamiento en varias ocasiones tiempo atrás y por esto tanto el equipo de Canagladis como Rudy Gamaliel de RG Studios lo castigaron con ya no grabarle canciones durante mucho tiempo después de que dejó plantado a todo el equipo de grabación quienes ya estaban listos para el rodaje del videoclip de su canción que estaba por estrenarse, la cual era Ella baila sola, canción que fue cancelada por este mismo motivo de que Farroko Pop se retiró del lugar de grabación cuando ya todos estaban listos para empezar a grabar las escenas de la canción y ahora está grabando una nueva canción que lanzará pero por lo que fue cancelado esa grabación en ese entonces fue porque Farroko Pop quería grabar de cierta manera el videoclip, quería grabar el videoclip a como él quería, de la manera que él quería, pero tanto RG Studios como Canagladis no aceptaron esta decisión porque ellos ya llevaban un guión para esa canción y por ese motivo Farroko Pop se molestó abandonando el lugar a lo que ahora también está haciendo en este nuevo videoclip, él está haciendo las escenas que él quiere hacer y como él las quiere hacer, a lo que tanto RG Studios y Canagladis esta vez están accediendo para no caer en el mismo error que se dio anteriormente, por ese mismo motivo. Cuando ya estás alistando tu maletín yo voy a llegar caminando, entra como si fuera, entra en la casa, entra en la casa y ya estás y serás tu maletín, y yo cuando lo voy a llegar y yo te voy a enfrentar a dónde vas, a dónde se me empujas, yo no te quiero hablar contigo como si fuera que no, y yo te voy a llegar a tu maletín y venís, pero en frente de mí yo te voy a agarrar tu maletín que no te vas. Pero cuéntame, ¿tú crees que está bien que Farroko Pop grabe el video tal y como él quiere y no como su manager y la productora diga? Te leo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la camponita que te lo agradeceré infinitamente. Hasta la próxima.